En 1968, la editorial de Estino publicó el libro titulado México, escrito por Salvador Novo. El intelectual mexicano le pidió al fotoperiodista de origen colombiano, Rodrigo Moya, que retratara la Ciudad de México sin gente, como si la urbe fuera habitada únicamente por los grandes edificios que anunciaban el inevitable desarrollo modernizador que, aunado a los acontecimientos internacionales, formaría parte de las condiciones que llevarían al movimiento de estudiantil en 68. Moya hizo caso omiso de la petición de Novo. Desde 1955, Rodrigo Moya se abocó al retrato social de un país que había entrado en la carrera de la modernidad, la cual llegó a su punto más álgido durante la administración del presidente Adolfo López Mateos. El llamado Milagro Mexicano, que comenzó en 1940, terminó abruptamente tras repetidas devaluaciones y una deuda que para 1975 ya era insostenible. Aunque la capital del país consiguió convertirse en una metrópolis de primer mundo, la periferia de la ciudad y el resto del territorio mexicano sufrieron la pauperización que caracteriza el crecimiento desigual y que trae consigo la modernidad. Rodrigo Moya, México, es una magnífica exposición que muestra el trabajo documental de un fotógrafo que comenzó retratando la oportunidad de un mundo mejor y que terminó desencantado por la imposibilidad de cambio. Si hay algo que caracteriza al fotoperiodismo, es el contacto con una realidad muchas veces incómoda. Su oficio requiere identificar escenas y personajes que comuniquen lo que capta su mirada para dejar registro de un mundo al que no todos tenemos acceso. O sí lo tenemos, pero no lo queremos ver. Particularmente en México, la labor periodística se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Reporteros sin fronteras informa que este país es el tercero más peligroso detrás de Afganistán y de Siria. Ante este panorama, hay que preguntarnos qué es lo que ve un periodista que lo lleva a ser blanco de asesinato. ¿Qué clase de información es más valiosa que una vida y quién está dispuesto a pagar y matar por ella? Moya realizó reportajes incómodos para revistas como Sucesos, Siempre e Impacto. Sus investigaciones y registros versaban sobre temas como la invasión estadounidense a República Dominicana, las guerrillas en Guatemala y Venezuela, la Revolución Cubana y, por supuesto, explotación laboral y la desigualdad social en la República Mexicana. Los rostros y las escenas que dejó plasmados durante años permiten asomarnos a un pasado que ha quedado registrado para siempre en sus impresiones de plata gelatina, pero que también sigue presente en la memoria de aquella generación que soñó con un mundo más justo y que hoy sigue pagando la hipoteca con su jubilación. Rodrigo Moya tuvo la fortuna de no ser eliminado por su versión de la verdad histórica, pero dejó el fotoperiodismo por impotencia. En sus palabras, Los que estamos construyendo el presente y el futuro de este país formamos parte de la primera generación que jamás podrá adquirir una casa con su propio suelto, como lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos. Somos el motor de esta nación, pero el seguro social estará insuficiente para nuestro retiro. Y muchos seguiremos trabajando sin descanso hasta el fin de nuestros días, porque no hay tarjeta de López Obrador ni programa mesiánico de la Cuarta Transformación que alcance para nuestra jubilación. Ya no somos parte del milagro mexicano, pero hacemos más milagros para sostener este país. ¿Quién documentará esto si nuestros periodistas son asesinados? Como dijo José Emilio Pacheco, A los 20 años nos dijeron hay que sacrificarse por el mañana y ofrendamos la vida en el altar del Dios que nunca llega. Me gustaría encontrarme ahora con los viejos maestros de aquel entonces. Tendrían que decirme si todo este horror de ahora era el mañana. Los invito a la exposición de Rodrigo Moya en el fabuloso Museo Amparo de la Ciudad de Puebla hasta el 4 de mayo de 2019. Y si quieren saber más al respecto, les recomiendo el libro Fotografías que cuentan historias. De Laura González, curadora de la muestra.